¡Es un noble! Una voz que no todos tenemos, ¿eh? Vamos a saludarla. No es la mía, precisamente. No, no es la nuestra, no es la nuestra, eso está claro. Vamos a saludarla a Oriana Favaro, como decía Marcelo, ella es soprano, licenciada en Historia del Arte. ¿Cómo estás, Oriana? Muy buenas tardes, buenos días. Muy bien, acá ya es la tarde, son las seis y media de la tarde, así que para mí es buenas tardes, pero buenos días para ustedes. Vamos a contar, ¿dónde estás? Estoy en la ciudad de Metz, en Francia. En Francia, bueno. Nuevo segmento aquí en Decime la Verdad, decía Marcelo, en trance, ¿nos querés contar vos un poquito de qué se trata? Bueno, mirá, esto básicamente son pequeñas lecturas que yo hago, que comencé a hacer hace un par de meses. A mí me gusta mucho leer y ante la lectura de ciertos extractos de algunos libros o poemas, me han deslumbrado, que me llenaron de... me maravillaron absolutamente o me emocionaron, ¿no? Me revolucionaron espiritualmente mi alma, mis pensamientos. Me pregunté por qué... ¿cuántas personas podrían leer o conocer eso que yo estaba leyendo? Si bien no es una literatura, digamos, privada, pero a veces hay ciertos libros, ciertas palabras que no nos llegan a todos, porque nadie nos ha recomendado el libro o no se nos ha cruzado en la vida. Y se me ocurrió simplemente esos extractos, leerlos en un video y subirlo. Y... simplemente para compartirlo, ¿no? Como para abrir una perspectiva nueva. Y bueno, ha surgido después de la mano de Marcelo esta oportunidad de tener este espacio en Decime la Verdad, que para mí es... me entusiasma muchísimo porque es justamente poder expandir los horizontes de aquello que yo empecé a hacer por el placer de compartir textos hermosos con quienes quisieran o pudieran escucharme. Así que bueno, aquí estamos. ¿Y qué repercusión han tenido estos fragmentos, estos textos, Oriana? Bueno, entre, por supuesto, la gente que son amigos míos en Facebook o en Instagram, me llegan mensajes de todo tipo agradeciéndome fundamentalmente o reflexionando sobre las palabras que yo leí y... no sé cómo explicarte, a mí me llena de felicidad que aquellas personas que escuchan estos videítos sientan que logre transmitirles lo que... o algo de lo que yo sentí cuando los leí, ¿no? La emoción que me producen y creo que si alguien en algún lugar del mundo puede hacer una cosita ínfima por despertarnos, por... por ponernos en contacto con nuestras emociones, repensarnos, eso puede ser a veces un antes y un después en la vida de alguien. Y bueno, a la gente le ha gustado mucho y a mí me da mucha felicidad. Bueno, y un poquito de eso, de eso que moviliza interiormente de alguna manera a tantas personas como vos decís, lo vamos a poder compartir a través de Decime la Verdad a partir de este sábado en este Entranse. Marcelo, vamos a comentar el primero que vamos a compartir hoy. Es Walt Whitman. Es un pensador y escritor estadounidense, ¿verdad, Ori? Así es. Así es. Un poeta. Un poeta. Bueno, ¿lo compartimos? Cómo no, un gusto. Dale. Te mandamos un saludo, Oriana. Y hasta el próximo sábado. Gracias. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias. Así será. Le mando un abrazo muy grande. Gracias por compartir. Otro para ustedes. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar para el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis aladidos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.